Jesús Cristo es el Señor, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Él es santo. Cuando comenzamos a hablar que quería el Señor que yo compartiera estos días, hubo una carga que inmediatamente comencé a hablar, el Señor me la puso y siempre que pensaba en estos días, el Señor la traía a memoria. Entonces creo que es la carga que el Señor quiere que comparta con ustedes en la medida que el Señor lo permita estos días. Hace dos años creo que yo estuve por acá y compartí una serie que se llamó Las virtudes de la muerte de Cristo. Yo no sé si los hermanos se recuerdan que eran varios aspectos de la obra de Cristo para ser libres del pecado. ¿Se acuerdan que hablábamos de la confesión, de la disciplina, de ciertas cosas? Pero en esa serie hubo un tema que me faltó considerar como con detalle. Y hace poco estaba visitando a los hermanos en Florida Blanca y compartí una serie con la iglesia como de 20 enseñanzas. Y hubo un tema que me faltó compartir, que fue ese mismo tema que no pude compartir esa vez acá. Pero entiendo que el Señor tal vez en ninguna de esas ocasiones me lo permitió compartir, porque de alguna manera quería que lo profundizara. Entonces los días que tenga acá, en la medida que el Señor lo permita y los hermanos, vamos a profundizarlo acá juntos. Vamos a hablar de la disciplina eclesial, la disciplina en la iglesia. Entonces es un tema muy difícil de tratar, pero creo que es sumamente importante que nosotros lo conozcamos por la palabra. Entonces vamos a ir despacio, porque la idea es que lo podamos meditar con tiempo en la gracia del Señor. Entonces hoy simplemente vamos a hacer como una especie de introducción acerca de este asunto. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de la disciplina en la iglesia? Algunos hermanos llegan a decir que, por ejemplo el hermano Al Moller, él dice esto, hablando acerca de eso que vamos a tratar hoy. Dice, tal vez uno de los síntomas de más declinación espiritual que tiene la iglesia, se manifiesta en la falta de disciplina que hay en la iglesia. El hermano dice en un libro, dice que tal vez el fracaso más visible de la iglesia en la actualidad. No estamos hablando de un asunto de nosotros, sino en general. Uno de los grandes fracasos que tiene la iglesia en nuestros días es que no hay disciplina eclesial. Ciertamente, históricamente la iglesia ha ejercido esta función como cuerpo, pero el problema de nuestros días es que hay una negligencia total y mucha ignorancia en relación a este asunto. Entonces, tal vez de las áreas visibles de la iglesia, una de las áreas más descuidadas a nivel general en el cuerpo de Cristo es este aspecto. Y no solo el asunto de que no existe en la mayoría de iglesias, sino también la falta de interés que hay en relación a este asunto y muchas veces también la ignorancia. Entonces, todos estos asuntos hacen que sea bueno que nosotros consideremos el tema. ¿Por qué pasa esto? Porque por causa de la cultura que nosotros vivimos, la mayoría de personas concibe el cristianismo como una responsabilidad donde somos muy autónomos y realmente lo que cumplimos es ir tal vez un domingo a reunión, pero muchos o pocos son los que tienen conciencia de que como iglesia se tienen que someter los unos a los otros. Más que ir a una reunión, es una vida de sujeción mutua como cuerpo de Cristo, pero eso no se entiende. Y muchas veces la mayoría de cristianos de alguna manera les gusta tener un cristianismo donde no le rinden cuentas a nadie. Entonces, eso hace que sea muy difícil que haya una disciplina, que se practique una vida de iglesia normal y que se haga disciplina en los momentos que se necesita. Entonces, una de las cosas que uno ve de nuestro siglo, por ejemplo, el siglo XIX, aunque no fue tal vez el mejor siglo para la iglesia, por lo menos cuando los historiadores miran las iglesias en Norteamérica, aún las iglesias bautistas antiguas, se dicen que aún los hermanos dejaron gran cantidad de literatura donde se practicaba la disciplina en la iglesia. Es más, había hasta días de disciplina en la iglesia, en estas iglesias. Pero sucedió algo en el siglo XX, en general. Hubo una revolución en el mundo, una revolución moral y hubo una revolución que se llamó una revolución sexual. Entonces, los patrones morales cristianos que caracterizaban a Occidente fueron abandonados. Entonces, las personas se entregaron a un tipo de vida donde ya los prejuicios, si se puede decir antiguos, de la moralidad no existían. Y eso llegó a la iglesia. Entonces, a tal punto que más o menos en 1960, digamos, en Estados Unidos, hubo una mudanza en las iglesias. Las iglesias abandonaron esto de disciplinarse mutuamente y comenzó a tolerarse tanto el pecado, aún en iglesias cristianas tradicionales, que ya en nuestros tiempos es común, por ejemplo, en Estados Unidos, en las denominaciones grandes tradicionales, como la anglicana, como la presbiteriana, que aún no se juzgue las prácticas de los cristianos y aún se tolera el pecado. Por ejemplo, cosas como el homosexualismo, que en la Biblia es condenado, tenemos iglesias cristianas donde se casan matrimonios homosexuales. O al punto que hasta los mismos ministros son homosexuales. Y eso en el ambiente liberal del cristianismo. Pero aún en el ambiente, si se puede decir, conservador de las iglesias, aún en nuestros días, hermano, y aún en nuestro país, encontramos que es muy tolerable hoy en día el divorcio, es muy tolerable hoy la unión libre, es muy tolerable hoy ciertas prácticas que para la Biblia eran condenables. ¿Pero por qué eso es tan tolerable? Porque hay una falta de disciplina en la iglesia. Entonces, estos asuntos hacen que, si nosotros realmente queremos volver a una normalidad, debemos volver a ciertos asuntos que en la palabra sean pérdicos. Entonces, por eso hoy vamos a tratar un poco el asunto. El hermano Martin Joyce Jones, él decía, hablando alguna vez de la familia, y hacía una comparación con el Imperio Romano. Y él decía que el Imperio Romano no fue conquistado por los bárbaros, ni por los godos, porque fueran muy poderosos. Sino que el Imperio Romano sucumbió ante sus enemigos, era por la pobreza espiritual que llegó a caracterizar a los romanos. Se dedicaron al gimnasio, se dedicaron al pan, y se dedicaron al circo. Entonces, la decadencia moral de los romanos hizo que sus enemigos llegaran a ser muy grandes. Entonces, ¿por qué él hace esta comparación? Porque él dice que muchas veces no son las grandes tentaciones del mundo que vienen a la iglesia, sino muchas veces la pobreza moral y espiritual en la iglesia, la que hace que esas cosas lleguen y tengan efectos sumamente desastrosos en el pueblo de Dios. Entonces, una de las pobrezas, o de las cosas en las que la iglesia tiene mucha carencia, a nivel general, hermano, es la falta de disciplina en la iglesia. Tanto que un hermano dijo, cuando la iglesia abandona la disciplina entre sus miembros, no sólo se va la disciplina, sino Cristo se va con ella. Entonces, vamos a ver algunos pasajes que son, bueno, muy importantes en relación a esto. Primero que todo, vamos a ir a un pasaje que se encuentra ahí en Santiago 5, verso 19. Y bueno, vamos a hablar de este asunto. Este asunto que es muy serio, muy delicado, y que poco se trata, hermano. Y que en la Biblia cumple una función muy, muy importante. La disciplina en la iglesia es como, si lo podemos decir, como los anticuerpos que Dios ha provisto para atacar el pecado cuando el pecado comienza a surgir en la iglesia. Es su, si lo podemos decir así para definir el término. ¿Qué es la disciplina o cuál función cumple, primeramente? La disciplina en la iglesia son como, si se puede decir, son las instancias que Dios le ha dado a la iglesia para tratar el pecado en medio de sus miembros. Entonces, Dios le permite y enseña a la iglesia y le da ciertas instrucciones a la iglesia para que la iglesia no sucumba ante el pecado. O de otra manera dicho, la disciplina en la iglesia es el método que Dios usa a través de la iglesia para rescatar al hermano que se está yendo en pos del pecado. Por eso les decía que es un complemento a la serie que estudiamos esa vez, porque esa vez hablamos de muchos aspectos que Dios usa para librarnos del pecado. Usa, pues, la comunión de nosotros con Él, la disciplina, Él con nosotros, la confesión, bueno, y otras cosas. Pero esa vez no hablamos de la función que cumple la iglesia en relación a esto. Hoy vamos a hablar, o estos días vamos a hablar, de la manera que Dios ha enseñado a la iglesia para ayudarnos a tratar con el pecado en medio nuestro. Entonces, voy a hablar de cuatro razones hoy por qué es importante la disciplina en la iglesia. Entonces, la primera razón que encontramos aquí en Santiago, como lo decíamos, es que la disciplina salva al hermano que se ha desviado del camino, salva al hermano que se ha extraviado. Entonces, como una muestra de amor hacia los hermanos que se están desviando hacia el pecado, Dios manda a la iglesia a ejercer disciplina. Mira lo que dice Santiago ahí. Santiago capítulo 5, verso 19. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros, es un asunto de nosotros, no es un asunto del mundo, sino cuando pasa eso entre nosotros, ¿qué es lo que pasa? Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. ¿Pero cómo? Ahorita vamos a ver que la manera que el Señor hace volver al que se ha extraviado es por medio de la disciplina. Claro, la disciplina tiene varias instancias. En primer paso es la oración y la exhortación en privado al hermano. Pero cuando un hermano ve que otro se está desviando por amor al hermano, el hermano debe actuar como miembro del cuerpo de Cristo. Y debemos saber que la disciplina tiene como función principal ¿qué? Guardar al pecador de que se vaya en su pecado y volverlo. Y eso es una gran obra de amor y de misericordia que debe existir entre nosotros. Tanto que Santiago dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, la disciplina es muy importante porque es el medio que el Señor le dio a la iglesia para que aquel hermano que se está perdiendo en su pecado él pueda reaccionar y pueda enderezar su camino. Entonces, una iglesia que no disciplina a sus miembros es una iglesia que permite que sus miembros se extravíen en su pecado. Entonces, es una muestra de amor muy importante y necesaria para que los hermanos no sucumban en aquellos caminos que sutilmente y comúnmente pueden llegar podemos llegar a caminar. Hay un pasaje muy interesante Mateo 18 ese lo vamos a estudiar bastante que es el pasaje que nos muestra como son las instancias en las cuales se debe ejercer la disciplina. El pasaje nos habla de primero hablarle a solas después con dos testigos después a la iglesia y después lo último la expulsión pero yo no quiero que miremos el pasaje como tal sino quiero mirar el contexto porque el contexto resalta lo que estamos diciendo en este momento porque a veces nosotros no miramos el contexto y no entendemos lo que el Señor está enseñando. Si usted lee desde el verso 10 Mateo 18 verso 10 usted va a ver que estamos viendo la parábola de las ovejas de la oveja perdida entonces el Señor mire lo que dice ahí desde el verso 10 dice Mirad que no me los precieis a uno de estos pequeños porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado o sea el Señor está hablando en un contexto donde Él resalta la importancia de cada uno de sus hijos aún teniendo 100 ovejas si a Él se le pierde una oveja esa oveja para Él es importante o sea Él va a hacer todo lo posible para que esa oveja vuelva a tal punto que deja las 99 por ir por la que se había perdido a tal punto que cuando la encuentra la carga sobre sus hombros y cuando vuelve hace una celebración con sus amigos y dice así sucede cuando un pecador se arrepiente hay una fiesta en los cielos ahora el verso siguiente nos va a explicar la manera como el buen pastor trae las ovejas como las trae y dice ahí en el 14 así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños por tanto o sea si ve que ese por tanto está ligando lo que viene diciendo a lo que va a decir ¿qué es lo que va a decir? si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos si tu yere y volvemos a Santiago has ganado a tu hermano o sea que según lo que uno viene leyendo por el contexto no hay que ser muy erudito hermano la manera en que el buen pastor trae a las ovejas es por medio de la disciplina eclesial cuando yo veo que un hermano se está apartando yo oro señor es tu oveja no dejes que se pierda y el señor dice si no se debe perder pero ahora por tanto tú ve y repréndele si está ligando los dos pasajes hermano o sea que la manera en que Dios guarda a que el alma de alguno de los pequeños suyos se pierda es por medio de que la iglesia en una actitud amorosa sabia pero constante y fiel reprenda a sus miembros para que sus miembros no se extravije es muy importante mira como lo dice David el salmo 141 David habla de eso porque generalmente cuando uno va a hablar de disciplina en la iglesia a uno ese término disciplina como que le suena pesado cierto hermano como que uy este hermano ya se puso pesado va a hablar de disciplina en la iglesia pero en realidad es una muestra de amor una muestra de amor importante y necesaria en una asamblea de hermanos que están buscando juntos seguir al señor y que se interesan los unos por los otros así como el señor se interesa por nosotros mira lo que decía David de estos asuntos salmo 41 verso 5 dice que el justo me castigue será un favor o sea David no miraba el castigo ni la reprensión como algo malo sino como un favor que le hacían para su alma es lo mismo que está diciendo Santiago sepa que el que le haga volver ha librado un alma entonces si nosotros somos personas sabias que tememos al señor y que amamos a nuestros hermanos vamos a reprenderles cuando sea necesario si y dice el que me reprenda será un excelente bálsamo mira lo que sigue diciendo que no me herirá la cabeza o sea David no percibía en la disciplina heridas sino un bálsamo a veces es tan necesario que los miembros sean reprendidos para ser librados del pecado para salvarlos y para limpiarlos de todas aquellas cosas que los pueden des des y el hombre sabio aún el cristiano sabio el cristiano que ama al señor cuando es reprendido él va a entender que lo que le están haciendo es un bien hermanos la disciplina en la iglesia es más o menos como lo que debe hacer el padre en la casa o como lo que hace Dios con cada uno de nosotros que dice la escritura el padre al hijo que ama que lo disciplina lo corrige porque si somos hijos Dios también nos corrige entonces si somos miembros los unos de los otros y hay un amor genuino de Cristo los unos por los otros en el momento que yo vea que mi hermano tal vez se está desviando yo voy a comenzar a actuar conforme a Dios lo ha dicho y como Dios lo ha dicho lo tengo que llamar y reprender oye hermano ten cuidado te estás desviando y tal vez eso que a veces a nosotros ni siquiera nos gusta mencionar tal vez haga entrar en conciencia a mi hermano y mi hermano sea parte de su pecado decía un hermano creo que decía lo decía Al Mohler él decía así no tiene nada de amor el que un cristiano vea a su hermano en Cristo viviendo en pecado sin confrontarlo con ello como tampoco lo es que un padre de familia mire a su hijo caminar hacia el desastre y no lo interrumpa si eso no es amor o sea yo no puedo decir que tengo amor por un hermano y veo que él va hacia el pecado y yo lo dejo de ir como si no sucediera nada eso no es amor eso es un engaño el verdadero amor va a llevar a la iglesia a procurar que aquel hermano que se está desviando entre en razón y vuelva de su camino esa es la primera razón por la cual creemos que es muy importante que en la iglesia haya disciplina la disciplina guarda a nuestros hermanos de desviarse en su pecado ahora la segunda razón primero es un acto de amor hacia el miembro que se está desviando la segunda razón es que es un acto de amor a la iglesia ¿por qué? porque la disciplina eclesial guarda la iglesia en un ambiente de orden y de santidad o sea no solo es el miembro sino que cuando en la iglesia hay disciplina eso no eso permite o eso hace que el pecado no abunde en la iglesia vamos a leer un pasaje en primera de corintios capítulo 5 primera de corintios 5 como un hermano decía una disciplina bíblica administrada con ternura y fidelidad es una de las acciones más trascendentales para el bienestar de la misma iglesia y también es probable por un lado es muy bueno y es muy saludable que haya disciplina en la iglesia porque eso guarda la iglesia en la santidad y el temor al señor pero también es muy probable hermano y esto sería bueno que me pongan mucho cuidado cuando no hay disciplina en la iglesia también es muy probable que el pecado abunde que el ministerio de la palabra sea opacado que la alabanza no sea fluida y que no haya bendición en medio nuestro por un lado cuando hay Dios bendice pero también por un lado cuando no hay hay serias repercusiones no solo en el miembro que peca sino en el ambiente de la iglesia mira lo que Pablo va a decirnos acá es un ambiente es un pasaje que vamos a estudiar estos días 1 Corintios 5 verso 6 dice no es buena vuestra jactancia no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa o sea estos corintios estaban viendo que había un pecado serio entre ellos y ellos estaban tolerando este pecado y Pablo les dice miren no sabéis que si ustedes toleran ese pecado ese pecado va a leudar toda la masa porque no importa cuanta masa sea si hay la levadura la levadura lo inunda todo y así es el pecado el pecado en un querubín inundó una gran parte de los ángeles el pecado en Eva no solo quedó en Eva sino inundó a toda la humanidad y así mismo una iglesia que tolera el pecado ella va a ver como el pecado inunda a los miembros de la iglesia yo conocía conozco unos hermanos y los hermanos decían esto de su experiencia hermano cayó el pastor en inmoralidad sexual y no se trató cayó el hijo del pastor en inmoralidad sexual cayó el director del coro en inmoralidad sexual cayó el líder de jóvenes en inmoralidad sexual cayeron la mitad de las niñas de la iglesia quedaron embarazadas ¿por qué? porque un poco de levadura leuda toda la masa entonces cuando no se trata el pecado en la iglesia ¿qué pasa? se disemina ¿no parece a usted serio hermano este asunto? dice Spurgeon de este pasaje el hermano decía si se permite la levadura la impiedad de una iglesia ella se extenderá por toda la iglesia dice el mismo hermano un poco no mucho un poco de falsa doctrina que se permita las verdades de la Biblia son como como un compendio que está unido una vez tú fracturas o quitas uno de los eslabones de la cadena del evangelio de Dios y tú no sabes cómo van a ir cayendo los otros seguidos si se tolera un poco de falsa doctrina no sabemos a qué punto podemos llegar pero así como con la falsa doctrina también con el pecado si se tolera un pecado no se juzga el pecado nos volvemos sensibles al pecado practicamos el pecado y seguramente caeremos en cosas peores entonces por amor al miembro y por amor a la iglesia si nosotros queremos que la iglesia sea guardada y no sea inundada por el pecado debe haber disciplina hermanos Spurgeon usaba el ejemplo de unos bultos en Inglaterra un tiempo llegó una plaga por medio de unos bultos cuando había comercio y él decía no importa que fueran muchos bultos un bulto que trajera la plaga podía acabar con una ciudad y así es el pecado hermanos unos pecados no tolerados no tratados pueden destruir más de lo que nosotros nos imaginamos dice Pablo leuda toda la masa toda la masa por tanto la iglesia debe ser muy diligente en este asunto no podemos ser descuidados miren hermanos esa es la enfermedad que tiene la iglesia hoy en día no sus pecados sino que como iglesia no los tratan es la tolerancia al pecado y la negligencia a la falta de tratar ciertas cosas lo que hace que haya tanta y tanta decadencia espiritual entre el pueblo de Dios eclesiastes 8 verso 11 mira lo que dice lo tienen hermanitos dice por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra el corazón de los hijos de los hombres están ellos dispuestos para hacer el mal entonces sucede algo inmediatamente sucede el asunto no se ejecuta la mala obra o sea no hay un juicio sobre esa obra entonces que pasa el corazón de los hombres está dispuesto a hacer ese mal eso no solo se ve en la iglesia por ejemplo en el gobierno cuando tenemos un gobierno que a lo malo les llama bueno y a lo bueno les llama por ejemplo cuando tenemos un gobierno que no aboga por la vida y promueve leyes que son crímenes contra el hombre mismo como las leyes sobre el aborto entonces tenemos una tendencia generalizada de nuestras jovencitas a matar a sus propios hijos en el lugar que debería ser el lugar más seguro para una criatura hoy es el lugar más peligroso ¿por qué? porque tenemos una sentencia de la corte que permite el aborto y eso no solo pasa en el gobierno hermanos si nosotros al ver algo no ejecutamos una sentencia vamos a ver ese algo como inunda el corazón de muchos entonces la disciplina no es importante no solo por el miembro como tal que está pecando sino que si no tratamos el pecado en el miembro ese pecado probablemente va a leudar la masa va a leudar la masa y nosotros tenemos que velar por nuestro hermano sino velar por la iglesia misma tercero acuerden que hoy solo estamos haciendo la introducción hermanos no estamos ni quiera entrando en detalles que es la disciplina como se hace apenas nos estamos introduciendo en el tema tercer asunto que es muy muy serio cuando la iglesia no disciplina sus miembros y hay abundancia de pecado la iglesia se vuelve inefectiva en su influencia en el mundo una iglesia que tiene pecados visibles es una iglesia que pierde la sal y pierde su luz y no solo está tentando contra ella sino que está perdiendo la posibilidad de cumplir su ministerio delante del mundo el señor lo dijo Mateo 5 verso 13 Mateo 5 verso 13 dice vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con que será sal o sea que si los los ingredientes de la sal se pierden y los ingredientes de la iglesia cuáles deberían ser la santidad la pureza el temor a Dios el amor la fe si la iglesia que es ese ente que Dios puso para conservar al mundo y que el mundo no se corrompa en sus pecados pierde ese sazón imagínate una iglesia que hoy tolera el homosexualismo imagínate una iglesia que tiene altos índices de divorcios una iglesia que tiene altos índices de embarazo entre sus miembros entre las muchachas de sus miembros una iglesia que tiene altos niveles de uniones libres y de fornicación como va a ser luz al mundo hermanos si me va a entender dice el señor pues pero si la sal se desvaneciere con que será sal no sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres dijo un hermano cuando la iglesia se rinde al ambiente moral mejor dicho o inmoral los cristianos pierden su capacidad de impactar al mundo por ejemplo usted va a hablarle a una persona acerca del cristianismo y la persona lo primero que te va a decir pero es que esos pastores lo único que les interesa es la plata de las personas que pasó con la iglesia perdió el sabor y se caracterizan por el pecado y como ya se caracterizan por el pecado nadie los quiere escuchar porque la mayoría son charlatanes que solo quieren esculcarle el bolsillo a las personas quien va a escuchar un pastor así hermano si pero eso es un aspecto pero hay muchas cosas que hacen que nuestro testimonio pierda su efectividad el hermano Daniel el dice hoy la iglesia enfrenta una crisis en su interior el hecho de no tomar una posición fuerte contra la maldad aún en su propio seno y su tendencia a preocuparse más por lo que le conviene en el momento que en lo que es correcto le ha robado a la iglesia su integridad bíblica y poder porque muchos cristianos cuando hablamos de disciplina los cristianos prefieren estar tranquilos y cómodos antes que tratar el pecado entre sus miembros a sabiendas de que están sacrificando su integridad no pero para es que es es que va a ser incómodo hermano es que va a traer dolor hermano es que entonces mejor no pero hermanos es un camino muy peligroso muy peligroso y saben que es el problema de eso hermano la biblia antes hablaba de los profetas mudos y eso pasa cuando hay pecado entre nosotros que pasa el pecado nos tapa la boca hermano no les ha pasado a usted porque uno tiene vergüenza porque tiene rado de paja por no tratar eso perdemos nuestro poder nuestra luz nuestra sal y saben que es lo más tremendo hermanos que aunque lo tapemos lo ocultemos espiritualmente la iglesia no va a poder vencer sus enemigos ustedes conocen la historia de Acap Acap pecó ¿se acuerdan? cogiendo el anatema y lo escondió y ellos acababan de tener una gran victoria sobre Jericot y después van por una ciudad que era pequeña en comparación a Jericot era una ciudad muy pequeña la ciudad era Jai entonces dijeron no si pudimos con Jericot eso manden poquitos soldados que Jai es cuando llegan hay una derrota ¿y cuál era la derrota? no era Jai ni los enemigos era que había pecado oculto en las filas del pueblo de Dios entonces hermano la iglesia nunca va a prevalecer contra sus enemigos si hay cosas que no han sido tratadas primera de Samuel 2.17 ¿cuál es la historia? los hijos de Elí una historia muy conocida primera de Samuel 2.17 ¿cuál era el pecado de los hijos de Elí? no solo era que eran hijos de Elí sino que eran sacerdotes y el pecado de los hijos de Elí era que ellos robaban de las ofrendas cogían el garfo y sacaban la mejor parte de la ofrenda y además se acostaban con las mujeres a la puerta de la congregación eran unos sinvergüenzas y el Señor llama a Elí ¿y saben cuál era el pecado de Elí hermano? Elí no los disciplinó no solo como familia sino era un asunto como sacerdotes del sacerdocio eso sería muy reflejado a la iglesia y mira lo que el Señor dice que sucede cuando no hay disciplina que es lo que estamos diciendo perdemos el impacto con el mundo ahí 2.17 dice era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes pero ¿cuál era el por qué era tan grave el asunto? porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová o sea que cuando hay pecado visible y no se trata ese pecado las personas de afuera miran hacia adentro y dicen no pero mira la frase que decía un hermano la iglesia que se niega a ejercer la disciplina no puede esperar el respeto del mundo pero no solo eso no puede esperar el respeto del mundo ni la confianza de sus miembros yo he llegado a lugares hermano donde hermano ¿por qué no has vuelto? ay hermanos que pasó esto en la iglesia no si hermano pero nosotros debemos saber que somos pecadores y eso puede pasar si hermano eso puede pasar lo tremendo es que pase y los hermanos no hagan nada eso es más tremendo vamos a entender a veces pasa porque puede pasar y vamos a ver casos donde aún tratando el asunto debemos tratarlo como si nos pasara a nosotros pero el asunto no es que pase es que se tolere y no se trate ese fue el pecado de Elí que él vio que estaba pasando y no se hizo entonces ya la gente de afuera decía no pero para qué vamos a ir a ofrecerle al señor si esos sacerdotes son menospreciados en las ofrendas hermano el hermano Martín John él decía de esto si me pidieran que explicara por qué es que las cosas están como están en la iglesia si me pidieran que explicara por qué las estadísticas muestran números decrecientes la falta de poder y la falta de influencia sobre hombres y mujeres y si me pidieran que explicara por qué es que la iglesia está en una condición tan lamentable y peligrosa tendría que decir definitivamente es porque no hay práctica de disciplina entonces hermano primero por amor al hermano segundo por amor a la iglesia tercero por el testimonio al mundo hermanos que la iglesia pierde la luz pierde la sal cuarto por la honra que merece el señor entre nosotros mira lo que dice el mismo pasaje ahí más adelante en el verso 30 2.30 dice por tanto Jehová el Dios de Israel dice está hablando a Elí yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente más ahora dicho Jehová nunca yo talaga ¿por qué? ¿cuál es el por qué? porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco mira este pasaje y es el mismo contexto o sea que cuando nosotros no ejercemos una disciplina eclesiástica no sólo no estamos amando al hermano no sólo no estamos amando a la iglesia ni nos estamos preocupando por ella y no sólo estamos dando un muy mal testimonio al mundo ¿cuál es la percepción del señor sobre el asunto? lo estamos deshonrando y lo estamos menospreciando porque de una manera muy sutil estamos dando más importancia tal vez a un amor natural hacia una persona porque en este caso fue esto él y veía a sus hijos y les hablaba pero tal vez en su amor natural no fue capaz de ejercer una disciplina más eficaz entonces como él prefirió el amor si se puede decir natural hacia sus hijos Dios se sintió deshonrado menospreciado entonces la disciplina en la iglesia no sólo de ejercerse por amor a los miembros por amor al mundo por amor al que está pecando sino que es una manera en que nosotros honramos al señor hermanos la biblia dice esto el que sabe hacerlo bueno y no lo hace está pecando y si es cierto en muchas otras cosas es en este aspecto si yo veo que hay un asunto que necesita ser tratado y vamos a hablar cuáles son los asuntos que necesitan ser tratados y yo no lo hago estoy pecando contra mi hermano y contra el señor porque el señor está sintiendo que los tuyos son ahora en este asunto uno nota que hay una enfermedad común en todos nosotros como decía un hermano a nadie le gusta ser el malo del paseo hermano a nadie le gusta ser el patito feo del grupo a nadie le gusta meter las manos en asuntos delicados porque de alguna manera no quieren asumir la molestia que eso trae pero también muchos dejan de tratarlo como decíamos ahorita en el caso por un amor natural o sea por ejemplo yo tengo un amigo en la iglesia muy querido mío pero mi amigo está pecando está pecando seriamente contra el señor está pecando seriamente contra el mismo pero yo en mi amor natural no soy capaz de decirle la verdad ¿qué pasa? estoy pecando contra el señor y hay algo que debemos saber mira lo que Pablo decía ahí en Galatas 1 hermanos Galatas 1 verso 10 pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios esto es un asunto esto es una palabra muy de acuerdo a lo que estamos diciendo si de por si hay que buscar el bien no el favor de los hombres ni agradar al hombre porque a veces el hombre quiere cosas que le agradan pero que no le convienen pero en últimas este asunto debe ser administrado porque nosotros buscamos agradar primeramente a Dios a Dios y en algún momento vamos a tener que hacerlo aunque no sea de agrado para los hombres dice o trato de agradar a los hombres como Pablo como Pablo decía yo busco agradar a Dios o trato de agradar a los hombres pero Pablo termina la frase diciendo pues si todavía agradar a los hombres no sería un siervo de Cristo o sea que hay momentos no muy bien hay momentos lo general en nuestra vida debería ser tener como prioridad agradar al Señor y honrarle y una de las maneras especialmente en el tema que vamos a tratar hermanos en que honramos al Señor y obedecemos su palabra es llevando a cabo aquellas cosas que Él nos ha mandado y como lo vamos a leer la disciplina en la iglesia no la instituyó un hermano no la instituyó un fulano sino fueron palabras dichas por nuestro propio Señor Jesús y cuando nosotros dejamos de hacer aquello que Jesús nos ha mandado no solo estamos cayendo en la tentación de permitir que mi hermano se pierda sino que estoy deshonrando al Señor y Él lo toma como un agravio directo hacia su persona entonces este asunto es muy importante hermanos muy serio hay muchas más razones pero en general estas cuatro condensan el asunto primero es la muestra una no toda no es la única pero es una de las muestras como nosotros decimos que nos amamos yo no le puedo decir a mi hermano que lo amo y cuando está sucediendo algo en su vida no reprenderlo por ese pecado eso no es amor eso es necedad entonces una de las muestras de amor genuino entre cristianos es que si nos reunimos juntos debemos estar dispuestos a someternos los unos a los otros a tal punto que algún hermano por mi pecado tenga la libertad de venir y reprenderme por lo que estoy haciendo como un día yo le decía a los hermanos si usted no está dispuesto a que en medio de los hermanos alguien lo reprenda por lo que usted está haciendo no vuelva no vuelva porque la iglesia no es un asunto que visitamos sino somos personas que estamos buscando crecer en Cristo y una de esas maneras de crecer es estar sujetos los unos a los otros y una manera de estar sujetos y ayudarnos es tener la capacidad de reprendernos cuando lo necesitamos tanto en público en el aspecto de la enseñanza y también en lo privado en el aspecto particular cuando algún miembro lo necesita segundo si yo amo y deseo que la iglesia crezca en santidad y pureza no podemos dejar que el pecado visible no sea tratado porque eso va a llenar y va a manchar el cuerpo va a leudar toda la masa tercero si nosotros no tenemos un cristianismo íntegro que clase de testimonio vamos a dar al mundo ese es uno de los problemas que tiene la iglesia hoy en día corrupción tras corrupción y no solo estamos hablando de nosotros hermanos nosotros dirigimos el asunto es una generalidad mire tanto que en estos días estaba visitando unos hermanos en una ciudad y me senté con hermanos que son pastores de años y los pastores de años o sea no eran hermanos nuevos de dos o tres años los pastores de años peleando porque ellos consideraban que una pareja no necesitaba casarse para vivir juntos no que ya se puede vivir así que no es necesario ni importante imagínate pastores hermanos como eso puede enseñarse en la iglesia hoy en día como un como uno dice se ha perdido el el rumbo hermanos es una iglesia así es que poco efectiva y cuarto nosotros no podemos honrar al señor cuando cuando hay cosas entre nosotros que necesitan ser tratadas es muy bueno le doy gracias al señor que que yo no esté lleve mucho tiempo sin verlos porque de pronto usted piensa que es algo personal o no piensa que es algo personal pero aun si estuviera donde yo vivo así mismo lo enseñaría ciertamente seguramente las cosas que vamos a decir van a tratar ciertamente asuntos siempre la palabra es eficaz y llega no puede mandar la espada por allá arriba pero alguno le pega siempre pero hermanos este asunto es muy importante que la iglesia tenga entendimiento uno de los grandes problemas es porque hay mucha ignorancia entonces como hay mucha ignorancia a veces no se hace pero también a veces cuando se hace se hace también de una manera muy desequilibrada y causa más daño entonces hay que tener una plomada y estos días lo que vamos a hacer es tratar de darle la plomada a la palabra de Dios para que ella nos instruya en estos asuntos hoy apenas vimos como una introducción de la situación actual de la iglesia que es muy lamentable y también las razones por las cuales se debe ejercer disciplina pero en estos días vamos a definir el asunto vamos a ver en qué casos qué casos no las instancias hasta qué punto bueno hay mucho tema para tratar el Señor nos dé el tiempo y bueno hasta donde Él nos permita llegar pero entonces estemos orando para que el Señor nos ayude nos guíe lo podamos recibir en un buen espíritu como de parte del Señor y sea de bendición para todos amén si el Señor sabe que necesitamos entonces pero vamos a orar y darle gracias al Señor Padre te damos gracias Señor por tus hijos en este lugar por la reunión de tu pueblo en este lugar tú que conoces las necesidades nuestras Señor no son las nuestras sino las que han de oír tu palabra Señor te pedimos que nos hables con claridad y que tu palabra sea eficaz y sea viva Señor y ella cumpla el propósito por el cual tú la envías Señor te pedimos que tú nos ayudes en estos días de comunión aún el campamento Señor lo encomendamos en tus manos Señor para que tú saques fruto para tu gloria Señor saques fruto para tu honra Señor y que tu iglesia sea edificada Señor cada uno de aquellos que se acercan con un corazón sincero que busquen hacer tu voluntad Señor puedan ser animados enseñados exhortados Señor guárdanos Señor del desequilibrio que caracteriza nuestra carne Señor del descuido que a veces nosotros tenemos naturalmente Señor y ayúdanos a ser y a perseverar en tu verdad y hacerlo con amor Padre te lo pedimos en el nombre glorioso santo y maravilloso de tu Hijo Jesucristo gloria al motor da salvação al que esplendou a gloria de Deus de tu Hijo 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 Gracias.